Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de WeAreFor, esta vez la NanoPresso. La NanoPresso, con sus 15 centímetros y 300 gramos, está diseñada para extraer un espresso donde queramos y funciona igual que las máquinas de espresso, con presión. Es un método mega portable que cabe en nuestra mochila, en nuestro bolso de mano o donde la queramos llevar de manera muy sencilla. Lo único que necesitaremos será agua caliente, nuestro café y obviamente la NanoPresso. Viene de fábrica con un filtro para el café, un vaso que también sirve como recipiente para agua y, lo que siempre se agradece, una cuchara medidora y un cepillo para limpiarla. Lo primero que realizaremos será abrir nuestro filtro y con la cuchara medidora 8 gramos de café. Esto tiene que ser con molienda fina o molienda para espresso. Recuerden que si ustedes no poseen molino pueden comprar su café WeAreFor con molienda para espresso. Lo segundo que hacemos en nuestro tanque para el agua, verter exactamente 45 ml o hasta la línea que está en vertical dentro de ella. La cuchara medidora la usamos para tampear o presionar el café de manera uniforme. Ponemos el porta filtro y posterior a ello ponemos la tapa. Por el otro lado ponemos el tanque para el agua y con un giro desbloqueamos nuestro pistón. Luego ya estamos preparados para servir nuestro espresso. Presionamos el pistón al inicio con una ligera resistencia y empezamos a extraer el café. Luego de unas 20 veces extraeremos el café completamente. Y solo nos queda disfrutar. ¿Hacemos otro? ¿De verdad? Sí. Si alguien utiliza comandante yo en esta receta al menos ocupo 9 clics. Entre 7 y 10. Yo digo 9,5. Yo tengo un red click. Ocupo exactamente el licioso. Con nuestra cuchara medidora vamos a sacar aproximadamente 8 gramos de café y lo vamos a verter sobre el porta filtro. Una vez que está en el porta filtro utilizamos nuestra misma cuchara medidora para presionar el café y así compactarlo. Nuestro café está en el interior. Procedemos a cerrar la tapa. Tengan cuidado de no ocupar mucha fuerza al momento de compactar para que así el café pueda salir y extraerse de la mejor manera. ¿Te pasa el agüita? Eso, eso. Buenardo. Vertemos agua caliente hasta la línea vertical. Luego de ello montamos nuestra nanopreso sobre el tanque de agua y sobre nuestro vaso giramos para desbloquear el pistón. Y comenzamos a extraer nuestro café. En este momento sentimos como se rompe la pastilla de café se vuelve un poco más dura y aproximadamente con 20 presiones vamos a extraer nuestro espresso. En este momento cuando ya no siento presión he extraído la totalidad de mi café y no queda más que disfrutar de un espresso hecho de forma casera manualmente donde quiera que ustedes vayan en menos de un minuto. Si quieren disfrutar de un espresso donde quiera que vayan y de forma sencilla la nanopreso es una gran opción. Pueden disfrutarlo en conjunto con un plutonio de We are 4 en weare4.cl con el link en la descripción. Si te interesa el mundo del café y quieres explorarlo con nosotros no te olvides suscribir a nuestro canal, campana, mándaselo a tus amigos, hacete unos cafés. Si tienen alguna duda sobre cómo prepararlo, sobre café, sobre otros métodos de extracción que podamos revisar en el futuro déjenos sus comentarios, suscríbanse, no te olvides de chequear nuestro canal y meterte a weare4.cl donde encuentras este producto y mucho más. Chao, los quiero mucho, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Eto por ti!